Hoy que la lluvia es triste, siento esta la noche Que la nube se derroche, tristemente veo pasar Y en mi mente la que le gusta a mi lado El cruce estima posado, solo por verme y llorar Y a veces pienso, que tal vez mi aventura La causa de esta madrugura, que no puedo soportar Miedo a estar al lado de ella, para decirle que es bella Para decirle que nunca, pude dejarla de amar No hay ustedes, pero estoy lejos de ti Es así, sin saber como estarás Si estarás pensando en mi, o no me contarás Solo sé, que yo te quiero Con una inmensa, y que mi más grande anhelo Es que no olvides mi corazón Eso sí Pero estoy lejos de ti Sin saber como estarás Si estarás pensando en mi, o no me contarás Solo sé, que yo te quiero Con una inmensa, y que mi más grande anhelo Es que no olvides mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!